La Iglesia de Jesucristo A veces a lugares muy difíciles de resistir, por decirlo de alguna manera, las persecuciones terribles Pero luego se presenta la última iglesia, y lo digo con una tranquilidad, la Iglesia de la Odisea La Iglesia de la Odisea tiene algunas características que son muy cercanas a nosotros Porque son las características de nuestra iglesia, de nuestro comportamiento como miembro de esta iglesia Yo creo que eso tiene que llamarnos un poquito la atención Porque si es la última iglesia, no hay otro periodo más La Iglesia del Tiempo del Fin O sea, la Iglesia del Tiempo del Fin Bueno, de ahí viene precisamente el nombre de la Odisea Pueblo del Juicio Y nosotros vemos que nos estamos acercando rápidamente al periodo ese Ahora, este periodo corresponde desde 1844 en adelante Y tenemos que decir que el Señor se presenta aquí en forma interesante Porque dice, escriba al ángel de la Iglesia de la Odisea, dice el capítulo 3, verso 14 en adelante A la Iglesia de la Odisea, dice, he aquí el amén El testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto El amén, ¿qué es lo que es el amén? El asisea, ¿no es cierto? Así sea Pero, ¿sabes otra cosa? Es interesante que generalmente el amén va al final de la... Tú no empiezas con amén Siempre va al final Siempre va al final Y esta Iglesia está al final El Señor dice aquí el amén, el testigo fiel Pero ahí quiere que... se está refiriendo al verdadero, el que tiene la verdad El testigo fiel y verdadero El principio de la creación de Dios El principio de la creación no significa esto de que Cristo fue creado en el principio Tenemos que tener cuidado Hay quienes también ven esto El principio de la creación de Dios Ah, Cristo fue creado por Dios Y por Él después siguieron siendo creadas las cosas No El principio está hablando de otra cosa Cuando habla del principio de la creación de Dios Está hablando de que Él es No el por quien se comenzó a crear Sino que Él es el creador O sea, las identificaciones que hace a cada Iglesia Son muy características a lo que necesita esa Iglesia en ese instante Justamente Por ejemplo, cuando uno ve un poquito de teología en relación a cómo está el desarrollo intelectual de la teología Nos vemos que nos hemos apartado un poquito Y los teólogos, grandes teólogos, personas que están detrás de todo este asunto religioso Están hablando incluso de una... no de una creación De una creación espontánea Incluso algunos comentan algunas cosas que desvirtúan totalmente a este Dios que es el principio de la creación O sea, algo que uno no puede creer Hay teólogos que son ateos No sé, no... Algo inaudito Y también he conocido algunos que siendo creyentes se transforman en ateos No sé, no lo entienden, no me pasa por mi nombre Fíjate ahí el verso 15 del capítulo 3 Dice Yo conozco tus obras que ni eres frío ni caliente Ojalá fuese frío o caliente Porque... por cuanto eres tibio y no frío ni caliente te vomitaré de mi boca Porque tú dices Yo soy rico, me he enriquecido de ninguna cosa, tengo necesidad Y no sabes Ahora, fíjate Él está escribiendo a una Iglesia Recordemos Está escribiendo a su Iglesia No a cualquier Iglesia A su Iglesia A su Iglesia Esta Iglesia, que a pesar de ser la Iglesia de Dios ha pasado por estos periodos Y el último periodo es un periodo crítico Porque está formada por personas que se han autoengañado Dice Yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad Esta es una característica realmente compleja dentro Porque yo estoy pensando en los otros periodos de tiempo Pasaron, se fueron a los extremos Los fueron perseguidos Fueron fieles Algunos titubearon Casi se apaga la verdad Decía por allí Pero este concepto ahora que aparece aquí Que dice Que ni eres frío ni caliente Es un momento así en que tú dices ¿Será? ¿No será? ¿De titubeo? Sí, pero fíjate Más que eso Es un periodo donde tú te sientes bien Y ahí está el peligro Si tú metes un pie a una tina con agua helada Tú reaccionas inmediatamente y lo sacas seguramente Si metes el pie a una tina con agua hirviendo Tú lo sacas inmediatamente Pero si el agua está tibiecita Tú te metes al agua y puedes hasta dormir ahí ¿Te sientes bien? Bueno, ese es el problema de la iglesia y la odisea Yo estoy bien No tengo problemas No tengo necesidad de nada El que está frío Puede sentir en algún momento que tiene la necesidad El calor Pero el que está tibio Se siente bien en su estado No tengo problemas Yo no le hago mal a nadie Yo ayudo a quien puedo Y se conforma con ese pensamiento Pero qué lindo Hablando de los cristos acerca de esta situación Es lindo porque nos dice Y no sabes Que tú eres un desventurado Miserable Pobre Ciego Y le agrega una palabrita Desnudo O sea, lo identifica como está Cuando uno va al médico Va al médico pensando que el médico debería decirle Que uno está bien Que no tiene ningún problema Y qué tremendo cuando el médico Da su veredicto Dice, mire, usted tiene este, este, este Y este problema Nosotros no quisiéramos escucharlo Y eso es precisamente lo que el señor hace Yo soy rico Me he enriquecido No tengo necesidad de nada ¿Te acuerdas del joven rico? Le dijo Todo eso lo he guardado ¿Qué más me falta? O sea Él estaba esperando En realidad no estaba esperando que le dijera más Sino que le dijera No, que le dijera Estás listo Estás listo Tiene Dentro de poco seguramente va a ser soportado Y había una cosa que le faltaba En ese caso Era Dejarse de De considerar que su riqueza Lo podía ¿No es cierto? Salvar Ahora En este caso En la iglesia de la odisea Le ocurre lo mismo El señor hace Un diagnóstico Y le dice No sabes que eres un desventurado Miserable Pobre Ciego Desnudo Deben haber caído esas palabras Tremendamente mal Porque a cualquiera de nosotros Que nos diga eso Creo que No son muy bienvenidas Las palabras Estas palabras precisamente Pero mire Hacer una recomendación Un consejo Un consejo Y un consejo bien sabio Pero tú Que dices esto Que tienes este problema Te doy un consejo Yo te aconsejo Es estar hablando Cristo mismo Que de mi compres Oro refinado en fuego Para que seas rico Verdaderamente rico Y vestiduras blancas Correcto Pero perdona que te interrumpa Fíjate que importante Es hacer énfasis En A quien tiene De donde tiene que obtener Ese oro refinado en fuego Dice que de mi compres Que de mi compres Claro Ese es el elemento básico Realmente Dios es el que nos puede dar La fortaleza Vestiduras blancas Para vestirte Y que no se descubra La vergüenza De tu desnudez Y unge tus ojos Con colirio Para que veas Bueno aquí me habla Me habla de la fe Que es ese oro refinado Me habla de las vestiduras blancas Que son La justicia de Cristo No mi justicia Porque no tengo ninguna Si no Yo tengo que vestirme Con las vestiduras Blancas De la justicia de Cristo Y además de eso Me dice que debo Ungir mis ojos Con colirio Para que podamos ver Ese colirio Que solamente Viene del cielo Que el Señor Me dé el discernimiento Para ver la realidad Y no O sea Auto engañándome Bueno Dios En el pasado Y especialmente hoy día Ha dejado Todas las puertas abiertas Por medio De su Espíritu Santo Para que seamos Sabios Entendidos Y no seamos desviados A otra doctrina Gracias por su atención Bendiciones Pensemos en lo que El Señor Está diciendo A esta iglesia Y creo que Es bueno Que pidamos Cada día El discernimiento A Dios Para que No nos defiemos Por nuestros caminos Sino que sigamos Por el camino Que el Señor Nos muestra A través de su palabra Piénselo Que el Señor Le bendiga Será hasta mañana Música